Soledad Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Salmo capítulo 27, verso 10 Cuán maravilloso es recordar que jamás estoy sola. Tú, Espíritu Santo, eres mi constante compañero. Siempre estás aquí para ayudarme, guiarme, consolarme. Aún así, hay días en los que me siento sola. Quizás estoy realmente sola o simplemente en un grupo donde la conversación es superficial, pero ansío una conexión real que no encuentro. Perdóname por olvidar que estás allí, Espíritu de Dios. Por favor, recuérdame que la soledad es un regalo diseñado para señalarnos al único que realmente nos puede llenar. Solo tú puedes llevarte el dolor de la soledad, Señor. Cuanto más cerca ando contigo, más llena está mi vida, independientemente de quien está conmigo. Amén, amén.